Bienvenidos de vuelta fanáticos del lore, yo soy Alfonso, y de hoy te traigo un video sumamente especial porque yo al igual que muchos de ustedes, me encuentro super emocionado por el reciente lanzamiento de The First Descendant, ya que bueno, desde un inicio y al participar en la beta desde hace meses, sé que muchos de nosotros se quedaron fascinados por la estética, por el gameplay, y en general por toda la esencia que tiene The First Descendant, además de claro tener un nuevo y refrescante looter shoot en el mercado. Pero bueno, una vez la salida de The First Descendant, no podemos negar que ha sido completamente polémico su lanzamiento, pero a pesar de todas esas polémicas, se han mencionado muchísimo si es que The First Descendant es el verdadero o al menos el posible Destiny Killer o el Warframe Killer, pero en sí realmente cuáles son las probabilidades de que eso pase, y acaso tú deberías de darle una oportunidad. Bueno, quizá muchos me conozcan por mis increíbles bomazos, pero la verdad es que también soy un gran fan de los MMO en general, y que a pesar de que la mayoría de ustedes me conozcan por el lore de Destiny, la verdad es que yo también juego bastante Warframe. Y de aquí no hacemos eso. Lo sé, lo sé, tranquilos, relajados fans de Destiny, sé que durante muchísimo tiempo estas dos franquicias, en muchas ocasiones, se han visto prácticamente como enemigos por el simple hecho de que ambos sean Shooter Loots. Y es que a pesar de esto, personalmente, yo nunca he participado en este tipo de divisiones, ya que a pesar de las discusiones de ambas franquicias, me gustó por los videojuegos con tintes de MMO, viene desde que estaba muy pequeñito, desde mis inicios como un pro gamer insano, y es que en sí fueron gracias a los MMO los que me introdujeron a este mundo. O sea, es que desde pequeño fui un gran fan de los videojuegos como los de StarCraft, jugué bastante el World of Warcraft, Age of Empires, también le dediqué muchísimas horas a los ARC, llegué a jugar bastante en The Scrolls, e incluso llegué a viciarme muchísimo con EVE Online. Todo eso por las increíbles historias que se vivieron ahí. Lo sé, en resumen, nunca fui un gran fan del fútbol que digamos. Y mientras iba creciendo en el camino, he pasado por muchísimos MMOs y siento que tengo una visión un poco más amplia de los videojuegos con tintes de MMO en general. Y habiendo dicho esto, honestamente creo que The First Descendant es un caso muy especial, ya que a pesar de todas las críticas que los jugadores han hecho, en sí sí han habido algunas quejas, pero a pesar de todo esto, los jugadores no han hecho más que incrementar. Esto es algo que la verdad se ve muy pocas veces en este tipo de lanzamientos y en este tipo de videojuegos, como los Shooter Loots o como los MMO en general. Porque si en cuanto a tu Endgame, tu objetivo en el fin del juego es coleccionar todos los monos chinos que puedas, legerir tus personajes, tus armas, tus mods únicos de cada personaje, e ir avanzando poco a poco hasta enfrentarte a jefes más y más poderosos, como si esto fuera Bucky. Y es que repito, en general en eso se basan los Looter Shoots, que sabemos que son videojuegos que definitivamente no son para todo el mundo. Ya que repito, este tipo de videojuegos suelen ser más complicados de lo normal, es que obviamente no se van a comparar a los Shooters, digamos más clásicos como un Call of Duty, como Apex Legends o incluso como Fortnite. Ya que en sí en esencia entras a una partida, que si bien hay ciertos retos que puedes cumplir, para por ejemplo avanzar más rápido tu pase de batalla, o incluso cumplir algunos retos en algunos eventos, que te dan recompensas como skins de armas y ese tipo de detalles, al final del día ese tipo de videojuegos se basan en general en los Battle Royale o en batallas de dos equipos entre dos randoms. Por lo que en sí, sí, ojito, estos dos géneros van dirigidos para audiencias completamente diferentes. Y es que o sea, tanto Warframe como Destiny, ya al tener sus audiencias digamos más establecidas, prácticamente su comunidad no ha parado de hacer comparaciones de todas estas similitudes entre por ejemplo los mods que utilizamos en Warframe, o incluso las ambientaciones y los NPCs, o el sistema de progresión en general, ya sea desde obtener títulos insanos para tu personaje, el completar algunos desafíos de temporada o incluso mejorar tus armas. Que a ver, en sí, esto que te acabo de mencionar en general son conceptos que son aplicables para este tipo de videojuegos, siento que es más que evidente que no es una copia uno a uno, ni de Warframe ni de Destiny. Además los desarrolladores han dejado claro, y han hablado abiertamente de esto, de que se inspiraron fuertemente en Warframe y en Destiny para así crear su propio título. Por lo que si ya estás familiarizado con este tipo de videojuegos, o si te gusta toda esta experiencia, todo este sistema de progresión de los MMO o de los Lootershoot, no te será para nada difícil adaptarte a este nuevo título de The Freer Descended. Un título que sí podríamos decir que cuenta con su propia esencia, que va desde su gameplay que se ve increíblemente bien, y más aún tomando en cuenta que no es para nada fácil hacer un shooter en tercera persona y que se sienta tan frenético. Y es que no cabe duda que el movimiento en el videojuego, las armas y los escenarios, se ven increíblemente bien, incluso los personajes, los enemigos. Este apartado artístico que tienen los japoneses está como súper loquísimo, y es que en esencia es así de simple. El gameplay se siente muy bien para jugar, es realmente adictivo. Además se nota bastante que aprovechar muy bien el nuevo motor de Unreal Engine 5. Todo esto incluyendo que tienes un abanico de descendientes muy bueno, aunque bueno, bueno, las críticas podrían decir que tenemos al estereotipo de la clase tanque, ya sabes, al chico grande y pesado, que ocupa escudos, o sea Ajax, o sea Ajax. A su vez también tenemos otras clases sumamente interesantes, como esta chica llamada Glade, que bueno, es una especie de vampiro, la cual absorbe la vida de los enemigos que por alguna razón, eso hace que les salgan canas. También tenemos a la chica tímida que invoca agua, tenemos a Frey, a tu ex tóxica, o incluso a Bonnie, que sin duda que es una de las adiciones más llamativas. Su gameplay se basa en la velocidad, en quebrar los ángulos, en el movimiento, la limpieza de los enemigos, o incluso por ejemplo a Enzo. El pibe random encargado del control, en mejorar los trajes de combate, en darle suministros a su equipo, haciendo que cada uno de estos 14 descendientes sean realmente únicos, que cuenten con un árbol de ramificación es increíblemente extenso, tanto para tus personajes, para tus armas, todos tus módulos, los recursos en el juego, eso sí, donde desempeñas todo esto, los escenarios en el videojuego podrían ser algo, digamos, podrían ser realmente buenos o realmente malos. Por ejemplo, las cosas como son, la campaña es sumamente genérica, ya que si se va a seguir explorando los diferentes biomas, que se encuentran alrededor de Albion, o sea, la última ciudad de la humanidad, solamente que bueno, el explorar cada uno de estos biomas diferentes, en cuanto a estructuras, podemos encontrar diferentes estructuras humanas destruidas, incluso laboratorios con experimentos aterradores, árboles enormes, biomas desérticos, e incluso el invierno, o de mis favoritos, los bosques con musgo, al final del día sí tienen biomas y mapas completamente diferentes, pero en sí las actividades que haces ahí, son prácticamente las mismas, o sea, en plan, ¿quién de esta zona ayuda a analizar este terreno, elimina a los enemigos de aquí y allá? Si bien hay misiones un poco más complicadas que cuentan con jefes muy diferentes, o sea, jefes de diferentes facciones, con diseños diferentes, con patrones de movimiento y de ataque diferentes, resulta que bueno, sin importar el tipo de facción que sea, al momento de que se defienda, su defensa es exactamente la misma, sin importar a qué facción te enfrentes. O sea, estos tres malditos orbes gigantes, dispararle estas tres naranjas, que si a veces les tienes que disparar en cierto orden, algunas se prenden, otras se apagan, pero honestamente me parece ridículo que hayan implementado esta mecánica tan repetitiva en cada uno de los jefes. Es que de verdad no me cabe en la cabeza este diseño filosófico en estos mini jefes, cuando bueno, por otro lado, literalmente te enfrentas a Kaiju enormes, tan únicos que alimentan toda esta fantasía japonesa de tener a una mona china, o a chicos guapos, colgándose en los cuerpos de estos Kaiju para arrancarle las partes, para arrancarle sus partes y bueno, hacerles más daño, y así obtener nuestro riquísimo y jugoso loot. Por un lado esto está super cool y por el otro lado desafortunadamente en la campaña, muchos de los eventos en las misiones son literalmente las mismas. Además es una desgracia enorme que en sí las misiones digamos verdaderamente más relevantes, en cuanto a tu gameplay, te las encuentras ya en misiones tardías de la campaña, misiones en las que realmente importa muchísimo qué tipo de leyenda, qué tipo de descendiente, qué tipo de armamento llevas contigo. Pongamos de ejemplo, no el último, pero sí uno de los últimos mapas que desbloqueas, cuando nos introducen a nuestro queridísimo amigo guapo y edgy, Yu Jin, la clase médico del grupo, junto con su compañera Raita que lleva un casco y que deja charcos de agua alrededor. Pues bien, resulta que a nuestro queridísimo amigo Yu Jin se le perdió su equipo de expedición de otros médicos que se encontraban explorando esta sección del mapa. Bueno, resulta que al adentrarnos un poco más ahí, nos encontraríamos que todos los médicos a través de las comunicaciones nos estaban gritando de dolor porque habían estado experimentando con ellos, y al final descubriríamos que se habían fusionado, dos en uno, lo que hacía que sufrieran más, suplicándonos, gritándonos que los matáramos. Todo esto mientras Yu Jin lloraba, porque se sentía desesperado al no poder salvarlo, pensando en sus familias. Esto no lo digo por exageraciones, esto es literalmente el diálogo del juego. Y en este tipo de misiones más relevantes y más tardías en el juego, en la campaña, es donde realmente tuve que verme forzado a cambiarme de leyenda, porque bueno, no paraba de morir, maldito noob, y por mi equipo, tenía que ir bien equipado. De ahí a que me quedé con esa sensación de que los jefes del juego son muy raros, o sea, están como entre cool y están como entre... que son muy raros. Porque bueno, como puedes ver, si bien se repite el patrón de estos orbes, de estas naranjas que tienes que destruir para así quitarle su escudo, como el de, bueno, cada jefe, cada jefe hace movimientos y ataques diferentes. Por ejemplo, estos científicos homúnculos de aquí, si hablamos del en específico, no paraba de lanzarme estas bolas verdes, y al tocarla literalmente me moría. Todo esto mientras que en cada fase nos spawneaban enemigos, mientras más avanzabas, el jefe te iba lanzando más ataques, como este tipo de ácido extraño en el aire. O sea, es que ve a este flaco de aquí, trató de salvarme y terminamos muertos los dos. Todo esto porque ninguno de nosotros llevaba una clase de médico de soporte, y casi casi fuimos full limpieza. Digo en sí, si puedes pasar esta misión sin llevar ningún descendiente de soporte, solamente que tienes que estar más al pendiente de los ataques del jefe. Esto en sí lo menciono porque en sí muchísimas de las quejas que tienen otros títulos similares como Warframe y Destiny, es que bueno, literalmente cuando spawneas por primera vez, en sí cuando lo empiezas a jugar, los enemigos están como desnutridos o algo así, porque son súper débiles a cualquier tipo de arma que te encuentres, y prácticamente cuando empiezas a jugar, cualquier mini jefe que te encuentres prácticamente lo puedes acabar tú solo, de una manera pues sumamente fácil. Por lo que siento que se agradece bastante que The Fever Descendant haya hecho esto, al menos en las partes más avanzadas de su campaña, y en el contenido que viene después de su campaña. Otra cosa que tengo que mencionar, además de que me gusta que me haya muerto, varias veces durante la campaña, es que también me he quedado sin munición en muchísimas ocasiones, en especial en las misiones de infiltración, las de neutralización, e incluso en algunas misiones que son como tipo horda. Repito una vez más, tomando más en cuenta, qué tipo de descendiente llevar, o pensando en cómo voy a apoyar a mi equipo, en las diferentes actividades. Haciendo que genuinamente disfrute lo que vea y que esté jugando, ya que estoy aprendiendo por primera vez a hacer mis bulls, gusanas, o incluso el hecho de investigar cómo colgarme y acabar con estos malditos Kaiju, porque bueno, me salte el tutorial, e incluso leer y ver la manera más eficiente de derrotar a estos colosos enormes. Es que literalmente me siento como la primera vez que empecé a jugar Destiny Warframe, y es que al final con The Fever Descendent, los jugadores no se han quejado por el contenido, porque sí, hay un montón de actividades por hacer. Tan solo ve este descendiente y dime que no lo quieres obtener. Jugar con él es que se ve increíble. No puedo explicar la sensación tan gratificante que tengo al desbloquear una nueva leyenda, un nuevo descendiente. Un descendiente que bueno, sé que es de pagos, sé que es poderoso, y además lo obtuve completamente gratis. Es una sensación increíble, pero eso sí, no te preocupes, porque ahora hablaremos en sí del gran problema, yo diría que el mayor problema, que tienen los jugadores con el juego. En sí es la monetización. Vaya sorpresa. Ahora, una disculpa de antemano, no sé que tan bien o mal envejezca este video, porque por ejemplo, tan solo en menos de una semana que tiene de lanzamiento, los jugadores ya se empezaron a quejar, digamos que han hecho cosas increíbles, ya que al inicio cuando en sí comprabas un color, literalmente tenías que jugar como una ruleta, y rezar tener suerte, de que te tocara el color que tú quisieras. Los jugadores se quejaron a muerte de esto, y los desarrolladores removieron este sistema del juego. Pero esto no solamente queda ahí, ya que hay otras cosas muy interesantes que te quiero mencionar, por ejemplo, también miles de jugadores se quejaron en las redes sociales de The Fear Descendant, de que en sí no había matchmaking para los modos difíciles, y justamente hoy estoy grabando esto, los desarrolladores confirmaron, que van a agregar el matchmaking para los modos de juego más difíciles, en su siguiente gran parche, en su siguiente gran actualización. O sea, un matchmaking para los modos difíciles en el juego, es algo que literalmente le tomó a Destiny 2, una década en implementar. Pero aquí es cuando entraríamos con un debate enorme, más aún por las comunidades de los MMO, ya que una de las grandes críticas que te puedes encontrar, es en sí personas quejándose de que en sí ya no es lo mismo, de que los MMO o los Shooter Loots de antes eran mejores, ya que veían como fundamento, en este tipo de videojuegos, la creación de los famosos clanes. Y que repito, este tipo de títulos no es para todo el mundo, y generalmente para avanzar en algunas misiones, en por ejemplo de dificultades más altas, e incluso más morras, tenías que generar ciertas relaciones con diferentes personas, repito, de ahí vienen los clanes, para que jugaran juntos y que avanzaran con este tipo de misiones. Así que hoy en día, y poniendo el ejemplo de Destiny, prácticamente hoy en día puedes hacer cualquier actividad, cualquier raid, cualquier mazmorra, cualquier gran maestro con un random de internet que te encuentres, poniendo tu post en el juego, casi se unan a ti. Bueno, una vez que terminas la mazmorra o aquella actividad difícil, nunca más vuelves a ver a este random. Por lo que en sí este tipo de polémicas, este tipo de detalles, al tener un buscador de actividades difíciles dentro del juego, si bien por un lado es más accesible para el público en general, por otro lado también hay personas que valoran muchísimo el tema de los clanes. Digo en sí es que hoy en día, ya literalmente puedes conseguir una guía completa, incluso días antes de que salga el videojuego. A mí que te lo dejo como perspectiva personal, no sé que tan bien o mal veas esto, está como ese meme de, te llevas bien con un chico y no lo vuelves a ver en tu vida. Además de Fear the Sending cuenta con otro tipo de detalles, que bueno, por ejemplo, si estás buscando un ítem en específico, el juego literalmente te dice y te marca dónde conseguirlo exactamente. Cuando bueno, antes si querías conseguir un ítem, generalmente veías una guía en YouTube y ese tipo de detalles. Obviamente esta es una herramienta que le facilita el trabajo a miles de personas que están jugando el juego, pero dime tú qué opinas de todo esto. Ya que en sí el gran problema viene aquí, cuando exactamente cada uno de estos ítems los puedes conseguir o jugando o pagando. Ya que esto sí no me lo explico, literalmente The Fear the Sending ha cometido los errores garrafales como los que llegó a cometer Destiny en su día. Ya sabes ese tema de personalizar tu personaje, en el que solamente puedes utilizar un color a la vez en una armadura, si bien sí los colores en el juego son meramente estéticos y también los puedes obtener de diferentes maneras dentro del juego, ya sean en el apartado de retos para tu título, como lo estás viendo aquí, en los drops de los en vivos, o incluso en el pase de batalla, tampoco podemos negar que en sí la mayoría de los colores son de pago. Si bien sí cada color lo puedes comprar por mucho menos de un dólar, al final del día, este tipo de detalles terminan siendo las microtransacciones que no le agradan a muchas personas. Bueno, podrías pensar, bueno, al final del día, es un videojuego gratuito y de algo tienen que vivir, de algo tienen que comer los desarrolladores, y estoy 100% de acuerdo contigo, esto es algo cosmético, y bueno, eres libre de gastar tu dinero como quieras. Si quieres parecerte un barni todo loco como yo, un panda o una mona china dentro del juego, pero en sí lo realmente preocupante es la siguiente y primera gran actividad de The Fear the Sending, su primera gran mazmorra, ya que aquí es cuando tendríamos que preguntarnos qué tan legítimo es alguien, que por ejemplo no se compita por ser de los primeros del mundo en pasarse esta mazmorra, ya que si por un lado como puedes obtener literalmente cualquier ítem gratuito en el juego, literalmente también puedes comprar cualquier otro ítem. Y es que en sí te menciono este tema de las competencias por ver quién es el primero del mundo, quien vaya a terminar la primera gran mazmorra de The Fear the Sending, les lo digo porque en sí hace unos días felicitaron públicamente en Twitter a cada uno de los jugadores que fueron los primeros en el mundo que lograron acabar con el jefe más difícil en el juego. Y honestamente a mí me pone en duda este tipo de competencias entre un jugador free to play, un jugador gratuito, o alguien que le puso, no sé, 200 dólares. Y aquí se armó un gran revuelo. Existe un enorme debate porque existen dos ítems, bueno uno más que otro, pero son increíblemente exclusivos en el juego, los activadores de energía y los catalizadores de cristalización. En esencia este tipo de ítems lo que hacen es mejorar la capacidad de tus módulos para tanto tus armas como para tus descendientes. En otras palabras te hacen más poderoso. En mi opinión, el simple hecho de que tengas la posibilidad de comprar estos materiales, que sean capaces de mejorar tu personaje que te da una ventaja dentro del juego, que si bien al final de la campaña te dan dos activadores de energía, que es el ítem más exclusivo en el juego, para que por ejemplo puedas mejorar a dos de tus personajes, si es que llegamos a tener una actividad pináculo, una actividad de endgame, alguna competencia o alguna actividad endgame realmente difícil en el juego, o este apartado competitivo, pregúntate quién tendrá una mayor ventaja, el pibe que juega gratis, o el pibe que se gastó su dinerillo en el juego. Eso en sí es lo único que me preocupa. Todo esto, repito, en caso de que haya una competencia, una carrera por ser los primeros, en matar a un gran jefe, en completar una gran mazmorra, ya que en sí los materiales más raros en el juego, los activadores de energía y los catalizadores de cristalización, e incluso podríamos decir que algunos códigos amorfos de algunas leyendas, porque o sí, se me olvidó mencionarte que aquellas leyendas que parecen súper cool en el juego, con habilidades únicas, también te las venden. Pero ojito que también las puedes conseguir completamente gratis en el juego. Y es que una vez más esto es algo sumamente extraño, porque literalmente puedes conseguir todo absolutamente gratis en el juego. Incluso ya hay varias personas que tienen la skin legendaria de Bonnie, así es, exactamente esta skin, la skin más insana del juego, completamente gratis. Todo esto antes de que terminara la primera semana de su lanzamiento, cuando se supone que es una de las skins más preciadas en el juego. Una vez más, puedes pagar por ella o simplemente jugar. Como dije al inicio, al final del día sí necesitas algunos ítems, algunos ítems en específico, para desbloquear a tus descendientes favoritos, o sea, estos famosos códigos, que es el código de Jinja, el código de Lepid, el código de Biesa, o incluso el código legendario de Bonnie. Estas son cosas que puedes encontrar completamente gratis dentro del juego, para desbloquear a tu descendiente o a tus descendientes favoritos. En si la mínima chance de, por ejemplo, si es que quieres una de las versiones Ultimate, o sea, las versiones de oro de los descendientes, como esta skin insana de Bonnie, o incluso el de Biesa, que, ojito, también tienen capacidades mejoradas, son de un 3%. Tú puedes ir en el apartado del juego y ver en dónde conseguir estos ítems. Una vez más, esto dependerá muchísimo de tu suerte y de esta probabilidad mínima, o sea, no hay menor que esto, del 3%. Eso ya es cuestión de tu suerte. Solamente para que tengas una idea y que muy seguramente conocerás, Destiny tiene sus famosas armas exóticas. La probabilidad de que te dropeen ciertas armas exóticas depende bastante de la popularidad de la actividad. En muchas ocasiones, para adquirir exclusivamente ese exótico que quieres, o incluso el título de una raid, hay ocasiones en las que entonces tienes que esperar hasta 4 semanas a que la actividad que quieres esté en rotación. Solamente para que te des una idea a los exóticos, la chance que tienes para que te dropeen un exótico de una raid en Destiny está entre un 2% hasta un 4%, porque al final son ítems que te hacen sentir y ver como todo un pro player sigma insano. Es más, tengo un amigo que literalmente semana a semana, cada receteo semanal de Destiny hacía sus 3 corridas de la mazmorra para así obtener un arma de cuerdas que no le dropeaba y honestamente me daba mucha risa, por lo que también creo que en parte ahí viene esta gracia del tema de las mazmorras y del tema de los ítems exclusivos y de los MMO en general. O sea, es literalmente el meme de no lo entenderías. Realmente estoy de acuerdo en ese tipo de rarezas dentro del juego. Es que o sea, si hayas jugado otro CMMO u otro Looter Shoot antes, sabes que siempre hay algunos ítems muchísimo más difíciles de conseguir y bueno, tú al momento de conseguirlo en el camino también podrías ir farmeando, aprovecharías para hacer quizá una misión secundaria, reunir algunos materiales para subir de nivel a tus personajes, a tus armas y un montón de cosas más. O sea, no es como que vayas exclusivamente para ese ítem, o sea, puede que sí, pero generalmente te encuentras haciendo diferentes cosas a la vez. Solamente que ojito una vez que obtienes ese ítem, prepárate, espérate unas 12 horas para que se desarrolle. Digo, no sé por qué hicieron esto, si la flaca a la cual aún estoy investigando está parada aquí de chill, perfectamente bien. O bueno, si eres algo impaciente tienes también la opción de pagar. Literalmente pusieron esta misma mecánica que implementaron en algunos videojuegos de celulares en el que creo que el máximo de tiempo de The First Descent es de 12 horas y media. O bueno, puedes pagar por saltarte esos tiempos de espera. Una vez más, el gran dilema está aquí. Sí, los desarrolladores tienen que ganar dinero, de alguna parte tienen que tener ingresos para la compañía. Es que al final de todo esto, a pesar de lo bueno y lo malo, aún hay muchísimas personas que verdaderamente están disfrutando de The First Descent, de la estética, de la variedad de los personajes en el gameplay, de los Kaijun, del farmeo y de ir investigando cómo avanzar más en el juego. Bueno, para cerrar, su modelo de monetización, si bien lo han comparado con el de Warframe, cualquiera que haya comprado algo en Warframe, sabe que su monetización está muy pero muy lejos de ser igual. Y la verdad, las cosas como son, sin duda que el tipo de monetización de Warframe son de los más sanos en la industria. Bueno, con The First Descent, ya literalmente hoy en día puedes encontrar tutoriales de cómo conseguir los ítems más raros en el juego, así que puedes probar suerte, claro. Existen como de las mayores quejas en el juego, el tema de las monetizaciones que bueno, la verdad sí algunas son como súper absurdas, como el tema de los colores, pero al final del día, parece que sí nos están haciendo caso, y honestamente el videojuego ha estado creciendo en audiencia incluso después de su lanzamiento. Aún hay un montón de actividades por hacer en el juego, nadie se está quejando por el contenido, en sí la mayoría de las quejas vienen por parte de la mala monetización y de este tipo de prácticas tan agresivas como el de los colores, pero honestamente yo me siento como cuando empecé a jugar Destiny 2, que si bien al inicio tuvo muchos fallos, aún no se me encontraba tan emocionado descubriendo lo que cada personaje puede hacer, todo este árbol, todas estas ramificaciones del gameplay, o como cuando empecé a adentrarme más y más en Warframe, y me sentí fascinado, emocionado, cuando finalmente le entendía como demonios crear una build, spoiler, solamente tenía que leer, yo personalmente empecé a jugar Warframe hace un par de años, como recuerdo la primera semana en la que me quedé atrapado como 3 días en el menú porque literalmente no sabía que cómo avanzar, que misión seguir, lo que estoy tratando de decirte es que aproveches el videojuego ahorita, además de que es gratis, o sea, tan solo imagínate, imagina por un segundo si Destiny hubiera salido con todo ese contenido de las mazmorras, con todas las raids, con todos los DLC, con todo el contenido que tiene para ofrecer, después de estos 10 años que lleva en el mercado obviamente hubiera sido una locura, pero la realidad de todo esto es que todo ese contenido se fue añadiendo con el pasar de los años, lo mismo que están haciendo con The Friars Descended en su siguiente temporada y en su siguiente edición de su nueva mazmorra, además, tan solo imagina a una persona que intente jugar las sombras de Hade de Warframe justo ahora, que por cierto, me encantó, digamos que estos videojuegos ya un poco más avanzados, la verdad es que pueden llegar a confundir a muchas personas, mira, pero que bebé tan lindo, por lo que sí te diría que aproveches a jugar ahorita, además es gratis, que sí puedes crear tu propia opinión y ver cómo avanza el juego, en resumen de Friars Descended, muchos lo han llamado como el hijo de Warframe y Destiny y en general diferentes foros lo califican con un 7.5, obviamente no es un 9.5 o un 10, o sea, no es un The Last of Us o un The Witcher, videojuegos que en sí la mayoría de las personas los terminan para una sola corrida y ya, que sí son increíbles, pero repito una vez más este tipo de videojuegos de Shooter Loot realmente viven de las nuevas temporadas, de las nuevas armas, de los nuevos descendientes, de las nuevas actividades en general, o sea, eso tan solo preguntan a los fans de Destiny y de Warframe, constantemente están añadiendo nuevas actividades por lo mismo, porque esta es la esencia de este tipo de videojuegos, así que yo diría que le dirás un intento para ver si te gusta y no sé, quizá nos encontremos en el Albion defendiendo la humanidad de estos enormes Kaiju mientras estamos vestidos de monas chinas, se ha hablado Alfonso y recuerda que nos veremos en el vacío descendiente. ¡Gracias!